Siempre que paso por su ventana una linda chica me hace vibrar Es muy hermosa la condenada, linda su cena primaveral Es esa chica que viene allá, a ella solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Esa boquita color de rosa, cuando será que puedo besar Linda su cena, di que me quieres, que yo en sus brazos quisiera estar Es esa chica que viene allá, a ella solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Siempre que paso por su ventana una linda chica me hace vibrar Es muy hermosa la condenada, linda su cena primaveral Es esa chica que viene allá, a ella solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Es esa chica que viene allá, a ella solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Es esa chica que viene allá, a ella solita le quiero hablar